Es un trabajo muy cansado, muy fuerte, que requiere de mucha constancia, de mucho esfuerzo, pero pues al final tiene su recompensa y me siento muy orgulloso. Más que nada, más que rivales, los veo como compañeros taekwondo-inés, de los cuales de todos y cada uno tengo algo nuevo que aprender. Entre todos vamos adquiriendo conocimientos y nos vamos apoyando y pues a echarle ganas. Pues tenemos otras competencias en puerta, ranking, siguientes campeonatos nacionales, el Challenger en abril, eventos como en Perú, Ecuador, entre otros.